hoy tengo una cita en el dentista y bueno este es el adfio porque hacía bastante frío ese día hoy me tienen que sacar los hilos después de mi extracción de dientes de juicio y bueno acá llegamos súper temprano entonces estábamos esperando entrar y acá ya estoy cuando me hizo toda la revisión me quitaron los hilos está todo súper bien por suerte acá estás esperando que salga mi mamá porque también tenía revisión de sus braques ese día y al finalizar nos dieron ganas de merendar algo así que fuimos al shopping a merendar y también hacer algunas compras modo flash acá estamos llegando y buscando estacionamiento porque estaba repleto siempre hay mucha gente en el shopping la verdad acá estábamos buscando la tienda para comprar un champion porque bueno acá la señorita yo necesito un champion nuevo y bueno así que nos fuimos a buscar uno lindo de mi agrado y de todas las opciones que había me gustó muchísimo este por los colores y porque es re mi estilo primera compra lista y como no podía faltar la compra impulsiva me vine a la librería y me compré los super soft decían que siempre quise dios estaba tan feliz acá estoy saliendo y bueno mi cara de felicidad a hacer una compra impulsiva y y después pasamos a tomar café en coffee smith la verdad es un lugar muy hermoso súper cálido acogedor muy aesthetic la verdad me encanta yo creo que siempre soy amante de las cafeterías aesthetic la reviví estaba precioso yo me pedí este cappuccino miren la pinta que tiene con esta torta marmolada el pedazo era enorme y con el fresquito que hacía era muchísimo más rico y mamá se pidió estas dos medialunas con un latte miren el corazoncito de latte nada re tierno acá estoy probando el cappuccino estaba súper rico me encantó y la marmolada también estaba deliciosa la recomiendo y acá ya estábamos saliendo y de venida mamá puso su playlist saben que me encantan estas luces se ven tan lindas muy aesthetic la verdad me encanta quiero que vean lo lindo que estaba el atardecer y lo lindo que salió esta toma muy cinematográfico ahora sí pasemos al unboxing acá se ve mejor el champiño que compré me encanta la combinación de colores y bueno había una promo y venía con una mochila de regalo y es esta ahora sí llegamos en un boxing de los super soft de 100 la verdad que estaba muy emocionada con delicadeza ay dios mío estoy muy emocionada que me tiembla todo y así es como se ve están súper bonitos bueno yo no tengo un putero estético yo tengo uno normalito yo no voy a querer usar estos no voy a querer gastar la punta nada ya está ahí está esto se abre, si y se abre otra vez así por dios la verdad no me arrepiento de hacer esta compra me encantó y eso ha sido todo por el blog de hoy nos vemos en un próximo blog bye Gracias por ver el video.